Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, estamos acá en lo que era nuestro registro de vendedores Ahora, vamos a ver, ya revisamos como funciona la búsqueda Incluso mejoramos acá la clase en la última oportunidad, quitándole el símbolo de asterisco acá El símbolo de porcentaje acá, para que busque en el like, lo busque de una forma incremental Ok, en cuanto a lo que tiene que ver con el parámetro nombre Muy bien, vamos a trabajar sobre esta misma clase Nuestra clase principal Nuestra clase de negocios Y vamos a crearnos un método nuevo Que vamos a llamarlo Actualizar Vendedor Ok Aquí tenemos DataTable Este lo vamos a llamar así, verdad Esto va allá arriba Porque eran operaciones directamente Aquí yo voy a utilizar Es Public Void Y aquí le digo Actualizar Actualizar Vendedor Ok Vamos a pasarle tres parámetros Que van a ser los siguientes Vamos aquí a la tabla de vendedores Y los parámetros van a ser los siguientes En primer lugar Account Number Ok Vamos a llamarlo así Se ven ahora String A Para hacerle ver Que es un parámetro Account Number Account Number Ok Necesitamos actualizar también el nombre Sería String A Name Y en la cláusula Update Siempre utilizamos el Word Que sería En todo caso El Vendor ID Ok Hay que tener cuidado aquí Al escribir Estos campos Ya que tienen que ser Aquí es A A Vendor ID Hay que tratar de ser Lo más fieles posible Con La escritura Cuando estamos Trabajando Con estas bases De datos Externas Que ya están Normalizadas Y en inglés Entonces Ahí tenemos Nuestro método Entonces Voy a traerme El SQL Adapter Este que tenemos acá Y el Try Finally Lo voy a traer Hacia acá Y vamos a hacer Unas Modificaciones Aquí Verán En primer lugar No es un SQL Adapter Es un SQL Command SQL Command Ok Vamos a quitar Aquí SQL Adapter Y colocamos SQL Command Ok Aquí donde dice El Select Es donde voy a ubicar El Update Ok Coloco Update Coloco El nombre De la Tabla En este Caso Es Purchasing Vendor La quito De aquí La paso Para acá Esta es La tabla Verán Y ahora Vienen Los Set Ok Y le Coloco En el Set El Vendor Id No lo voy a necesitar Sino Hasta El Where Ok Entonces En el mismo Orden En que Utilice Los parámetros Aquí arriba Voy a utilizar A continuación Acá El Account Nombre Verán Entonces El campo Y el parámetro En este caso El campo Es Account Number Y el parámetro Que le vamos a colocar Va a ser Arroba Vamos a llamarlo Account Así Verán Luego viene El Nombre Va a ser Igual A Arroba Name Y ahora Viene La Condición En vez De este Where Upper Verán Like Arroba Name Lo que voy a hacer Es lo siguiente Coloco aquí Where Aquí sería Vendor Cuidado aquí Con esto Vendor ID Va a ser Igual A El parámetro ID Ya vamos a Definir estos Parámetros Ok Colocarlo así Con un espacito Que pueda ser Más legible Aquí cierra La instrucción Update Y acá Cierra con Com También Aquí no va Select Command Sino Parameters ADD Nada más Ok Entonces Comenzamos Con el primero El primero es Claro Este Name Lo vamos a Utilizar Pero con Una variación Ya Vamos a Hacer una copia Aquí de este Name Dos veces Más abajo Para los Otros Dos parámetros Ok Entonces En primer lugar El parámetro Account Acount En mayúscula Vemos acá Que Account Number Es Longitud 15 De todas maneras Si queremos Ver la estructura Mostramos En abrir Definición De tabla Ok Aquí en Account Number Vemos que es Ennevar Char Ok Entonces Account Ennevar Char Aquí le decimos 15 Y acá Le colocamos El Nombre Real Que sería Account El nombre Del campo Account Number Vamos a Corregir La A Que va en Mayúscula Ok Tiene que ser Estrictamente Como la ves Allí Y el Value Va a ser Igual Simplemente Al parámetro Que estamos Pasando Arriba Es decir A Account Number Punto ToString Vamos a borrar Todo esto ToString Ok A Account Number ToString Aquí es donde Lanzamos El Parámetro Que estamos Definiendo Con el Parámetro Que estamos Pasando Ok Entonces Queda mejor Aquí Hacer Los cambios Sobre este Que ya está Hecho Y entonces Nos vamos Aquí Y el Otro Sería Name El Tamaño De Name Es 50 El Campo Es Name Y Acá Es A Name Muy bien Entonces Vamos al Último Que sería El ID El ID Aquí lo tenemos De tipo Entero Y no hay que ponerle Tamaño Sería Int Ok Coma Y si quieres Bueno Aquí Él te dice Que es un entero Que tiene Depreciación 10 Y longitud 4 Acá En Name Te dice Longitud 50 Es probable Que Vamos a colocarle Aquí El 4 Para seguir Con la Con el tamaño De la entera Entonces Acá Colocamos El nombre Del campo Sería En este caso Vendor ID Ok Entonces Aquí Sería A Vendor ID Vendor ID Lo llevo A ToString Perfecto Entonces Aquí En el Finally Si voy A utilizar El Con Close Pero Aquí No voy A utilizar El Data Table No voy A regresar Nada Aquí Lo que voy A colocar Es En la Variable Data Adapter Que ya La tenemos ¿Verdad? Vamos A Un Execute Nonquery Este Que está Acá Execute Nonquery Muy Bien Entonces Tenemos Allí Nuestra Clase De Negocios Nuestra Librería Nuestra Clase Principal Con La Modificación Para Realizar El Update Bueno Ahora Vámonos Hacer Los Respectivos Cambios A Los Formularios Bien En Primer Lugar Por Acá Tenemos En El Registro Base ¿Verdad? Tenemos Tenemos Por Acá En La Vista Código Tenemos Operación ¿Verdad? Y Recuerda Que aquí Nos daba Antes Nos Subrayaba Ahí Operación Lo vamos A necesitar Más Adelante Ok Vamos A colocarle Aquí Operación La Cláusula Pública Eso nos Dice Cuando Compilamos Que Operación La Variable A Operación No Está Siendo Usada Entonces Como Aquí Se Utiliza Y La Vamos A Utilizar También Más Adelante Entonces Es Prudente Colocar La Pública Ok Eso Como Primera Observación Entonces Guardamos Acá Y Como Hicimos Una Modificación En Registro Base Vamos A Generar Si Te Das Cuenta Cibernauta Ahora Si Me Quitó La Advertencia ¿Verdad? Entonces Ahora Me Dice Cero Advertencias Muy Bien Entonces Vamos Vamos Pasarnos Ahora Al Registro De Vendedores Como Tal Nos Vamos A La Vista Código Y Vamos A Sobre Escribir Nuevamente El Método Pero Aquí En Este Caso Vamos A Sobre Escribir El Guardar Ok Entonces Hacemos Lo Siguiente Public Override Void Void Y En Este Caso Sería El Método Guardar Ok Aquí Me Dice Base Guardar Recuerda Que Este Base Guardar Para Que Sepas Lo Que Que Es Lo Que Pasa Porque El Coloca Allí Eso Coloca Eso Porque Después El Puede Hacer Una Llamada A El Formulario Base Al Método Guardar También Para Limpiar Los Campos Y Eso Si Lo Vamos A Necesitar Entonces Pero Antes De Esto Necesitamos Validar Aquí Algo Y Es Lo Siguiente Colocamos Un If Que Nos Diga Si A Operación Es Operación Punto Modificar Cierro Aquí El Paréntesis Ok Y Ahora Viene La Llavecita Del If Este V Guardarlo Aquí Adentro Cierro Acá La Llavecita Y Hago Lo Siguiente Cibernauta Comienzo Escribir Acá El Código Necesario Primeramente Con CL Acceso SQL Para Declar La Variable CL En Modo Local Instanciarla CL Acceso SQL Muy Bien Entonces Ahora Voy A Llamar El Método De CL Que Sería Actualizar Vendedor Aquí Lo Tengo Automáticamente Esto es Para Llamar A La Clase Que Acabamos Al Método Que Acabamos De Crear Aquí En La Clase Bueno Lógicamente Me va a pedir Aquí Los Tres Parámetros ¿Verdad? Vea que Me pide Aquí Account Number String Name ¿Verdad? Pero Yo necesito Ver Acá Es La Parte Del Registro Vendedores Pero Como Se Laman Los Campos Los Campos Se Laman Seguramente Como Ya Les Colocamos TXT Y El Nombre Del Campo En La Realidad ¿Verdad? TXT Vendor ID Si Ahí Nos Cuidamos De Colocar Eso ¿Verdad? Entonces TXT ¿Verdad? Aquí Lo Tenemos ¿Verdad? Vendor ID Y Le Damos Punto Text Aquí Lo Tenemos El Segundo Parámetro ¿Verdad? Sería El TXT Bueno En realidad El primer parámetro No sería El Vendor ID Sería Estoy Viendo Acá Que El primer parámetro Es el Account Number El mismo me lo dice Aquí ¿Verdad? Entonces Sería TXT Account Number Punto Text Así Si ¿Verdad? Luego viene El segundo Que es El Name TXT Name Punto Text Luego El tercero Que sería TXT Y Aquí Si Va El Vendor ID Punto Text Aquí Me está Faltando Un Punto Y Coma Que Me lo está Reclamando Aquí Con La Rayita Esta En Rojo ¿Verdad? Estamos Listo Ok Bueno En realidad Eso es Todo lo que Necesitamos Para Guardar Vámonos Un Momentito Aquí Al Registro Base Para Que Cuando Se Le De A Guardar ¿Verdad? El Pueda Mostrar Un Mensaje Me Voy Aquí A Limpiar Campos Y Le Digo Message Box Punto Show Y Le Decimos Aquí Registro Almacenado Almacenado Muy Bien Entonces Guardamos Este es El registro Base Necesitamos Generar Y Ahora Vamos a Pasar A Ejecutar Lógicamente Si Nos Puede Dar Un Errorcito Lo Solventamos ¿Verdad? Recuerda Que Aquí Nuestro Buscar Ahora Quedo Como Búsqueda Incremental Entonces Yo Coloco Aquí Una A Me Salen Todos Los Que Comienzan Por A Vamos A Suponer Que Yo Agarro Aquí El Australia 001 O Vamos A Hacer Este El Allison Sickles Allison Sickles Doble Click Aquí Lo Tengo Entonces Aquí Lo Voy A Colocar Modificado Y Le Digo Guardar No Click Aquí No Me Está Guardando Vamos A No Me Está Mostrando El Método Guardar Vamos A Ver A Buscar Allison No Me Lo Está Guardando Vamos A Ver Aquí Por Que No Lo Está Guardando Vamos A Ver Aquí Vamos A Revisar Esto Ahorita Vamos A Ver Por Los Momentos Acá En El Código De Registro Vendedores Ok Aquí Vamos A Hacer Lo Siguiente Que Vamos A Colocar Si Ven Auta Un Base Punto Aquí En Este Caso Sería Base Buscar Aquí Ya Tenemos Para Que Pueda Llamar Acá Al Registro Base En Buscar Y Utilice La Operación Modificar Ok Esto Es En Buscar Muy Bien Acá En La Parte De Modificar Base Guardar Muy Bien Vamos A Guardar Aquí Con Control S Generamos La Aplicación Y Volvemos A Ejecutar Ok Vendedores Buscamos A Buscamos Acá Allen Son Sickles Doble Click Modificado Cuando le de Guardar Tiene que Llamar A la Ventanita Exactamente Registro Almacenado Y Limpio Los Campos Perfecto Entonces le doy aquí a buscar Le doy a la A nuevamente Y acá Me debería decir Allison Sickles Modificado ¿Verdad? Aquí lo tengo Entonces lo que nos faltaba allí Era Ese Pequeño código Que teníamos allí Vamos a hacer aquí la ventana El código que teníamos acá Que era El Base Punto Buscar Esto es importantísimo Colocarlo Porque Que si no No traía El código Para poder hacer La actualización Ok Muy bien También puedes ver Como quedaron Los datos Modificados Acá En La misma tabla Clic botón derecho Mostrar datos De tabla Ve que hicimos una modificación Cibernauta Que tiene que ver Con El Like Ok Pero igualmente No sirvió Para ver Aquí El registro 38 Allison Cycles Modificado Lo podemos ver por acá Por el explorador De servidores Como te puedes dar cuenta Cibernauta Hasta los momentos Tenemos nuestra aplicación Funcionando bien Ahora ¿Qué es lo que pasa? En una aplicación De este tipo Utilizando tablas Del adventure work Donde están Tablas Que De una u otra manera Están relacionadas Entre sí ¿Verdad? Para no eliminar Una tabla Que no Corresponda ¿Ok? O no eliminar Un registro Que no corresponda Porque podemos modificar Acá ¿Verdad? Y no pasa nada Ya sabemos Donde está la modificación Y una modificación No afecta O una inserción Tampoco afecta Pero en el caso De una eliminación De un registro Si puede afectar Las actualizaciones En cascada Que tiene Este Esta base de datos Vamos a crearnos Para la parte De eliminación En los próximos videos Lo que tiene que ver Con una tablita Individual Le colocamos Unos datos Y vemos Como se sobreescriben Los métodos Realizando Algo parecido A esto Que vimos aquí ¿Ok? Siempre utilizando Los parámetros Un abrazo Cibernauta Será entonces Hasta El próximo video